Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de PTC y vamos a hablar del nuevo Marco y Whitebeard que han sacado, que es el nuevo Plus. Vamos a leer con el Level Limit Break, que es el Tocho, aquí está. Y lo que hace gente es que, bueno, de Dual, bustea a los Int y Sai, el ataque 5-25 y a los demás personajes 4-5, es Rainbow. Eso lo han mantenido, está bien. Bustea la vida 1-2, el RCV 1-5, ok, esto es de Capitán, ¿vale? Entonces te vas a curar mucho con las carnes, todo lo otro y recordad que es un personaje de estaleo, cosa que hoy en día no sirve tanto, ya que los contenidos no son largos y no tenéis que aguantar hostias. En su día era Dios, era de los mejores que había, hoy en día por las mecánicas que tiene apenas lo vas a utilizar porque no necesitas estalear o aguantar toñas. Hace los orbes Sai e Int favorables y cuando tapeas con un orbe Sai, Int o RCV, lo que hace es que baja resistencias un 15% contra Sai e Int. Durante dos turnos, ¿vale? No está mal, la verdad que no es un Capitán muy bueno, no lo utilizaría ni de coña porque lo único bueno que tiene es la bajada de resistencias y no me parece muy loco. Lo demás, sinceramente, da un poco igual. El multiplicador está bien y los demás efectos, pues es para que seas más tanque, pero yo de Capi a este personaje no lo veo. Luego de Sub, vamos a ver qué hace. El de Level Limit Break lo que hace es que baja la vida un 30%, reduce Paralysis y Silence 4 turnos, te cura 30.000 de vida. Reduce daño recibido un 90%, booste a los Sai e Int el ataque base más 1500 por dos turnos y cambia los orbes singulos block a Sai, Int o RCV, ¿vale? Y se vuelve Walbur y Marco. Está curioso, habrá que ver qué hace de Sailor, ya que se puede liar. Sailor, básicamente, boostea stats base, remueve por completo Paralysis y Silence, curioso. Entonces el manejo de orbes no es tan bueno porque que te pongas Sai e Int, depende del Capitán si lo hace favorable o no. Pero está muy bien porque te mete ataque base más 1500 que estos son los más altos del juego, es una locura. Y bueno, esto es la Paralysis y Silence están muy bien por el simple hecho de que con el Super Swap gente también baja 3 turnos. Entonces en total son 7 y lo resiste por completo de Sailor, así que no hay problema. El Swap lo que hace es que baja Paralysis y Silence un turno, cambia el orbe a RCV y hace los RCV favorables y ya está. Sinceramente no es una locura hoy en día, lo único bueno que tiene es que baja Silence y Paralysis. Y el Super Swap que es en 6 turnos hace lo mismo pero 3 turnos en vez de 1 a todo el equipo entero, cosa que está bien. Y lo demás sigue igual, sinceramente un poco meh el Super Swap. Yo pensé que sería un poquito mejor, yo que sé, quizás poner full orbes de RCV o a los personajes adyacentes o algo. Pero se ha quedado muy pocho, lo único que han cambiado es que han puesto por 3 turnos, que bueno, se agradece pero sin más. Tema PvE, este personaje es normalito, está bien sobre todo por el especial que tiene, que esto sí que ha mejorado bastante. Pero bueno, lo que pasa es que tienes que meterle como 9 dupes y de base pues tampoco es una locura. Está bien porque te sigue metiendo ataque base más 1250 y es usable, pero fijaos, aquí reduce 2 turnos. Y aquí reduce 4 que es el doble, o sea que sin el level al 5 lo que vas a reducir de Paralysis y Special Seal son básicamente 5 turnos, gente. Es normalito, puedo hacer cositas pero si os soy sincero no es lo que me esperaba. Aunque no puedo estar descontento con esta celebración porque con G5 y con Kaido se han pasado. Así que tampoco me voy a quejar de esto, pero sí que es verdad que es un poco de excepción como lo han hecho. Y vamos a verlo en PvP a ver qué tal y cómo lo han cambiado. Lo que hace gente es que buste a los Striker y Powerhouse el ataque más 6, Guardia más 6 y cuando tienes la vida por debajo del 60% se bustea defensa más 6. Y de especial les corta 35% de vida que es súper alto. Se targetea a sí mismo, se cura por 3 TRCV y targetea a los Striker y Powerhouse aliados y les reduce Half-Stats durante 10 segundos. Vale, es un counter contra Half-Stats. No está mal, no es una locura, no sé, no soy muy fan de este personaje. A ver, corta mucha vida en verdad. Puedo hacer cositas, se puede llegar a utilizar. Y en equipos Striker sobre todo. Lo que pasa es que, buah, en verdad no, gente. En equipos Striker no vas a utilizar ni de coña porque existe Wildberry Roger que lleva el mismo nombre que este. F. Ya se ha quedado inútil. En los Powerhouse quizás, pero creo que hay mejores personajes que este. No sé, es normalito. En general, no es una locura. Es un personaje que no está mal, pero tampoco está bien. Por cierto, este es el arte que lo han cambiado. Este está mejor que el anterior, supongo. Es un poco parecido, así que tampoco puedes ver mucha diferencia. Así que nada más, gente. Un poquito os quiero comentar el tema del plus de Wildberry Marco. No deja mucho que desear, la verdad. Tampoco es que sea malo, pero bueno, sin más. Espero que os haya servido, Daila, el vídeo. Que tengas un buen día y nos vemos en la próxima. Chao.